Este primer bloque de el evento titulado Agricultura Sostenible, un vector para erradicar el hambre y la doble carga de la mala nutrición. Es un gusto para mí presentar el día de hoy al doctor Satir Capacheco. Él es rector de la Universidad Iberoamericana León, tiene estudios de doctorado en teología por la Universidad de Innsbruck, Austria, es maestro en ciencias con especialidad en economía agrícola por la Universidad de Cornell, Estados Unidos y licenciado en teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey, con estudios en filosofía y ciencias sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias AC. Es ingeniero agrónomo administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeñó como director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México del 2005 a 2011, rector del Colegio Máximo de Cristo Rey, teologado de la Compañía de Jesús en México, secretario ejecutivo de la Comisión de Teología de la Conferencia de Provinciales de América Latina de la Compañía de Jesús y fue vicepresidente de la Conferencia de Instituciones Católicas de Teología del 2006 a 2011. Actualmente funge como rector de la Universidad Iberoamericana León desde, pues bueno, el 30 de septiembre de 2020 a la fecha. Es un gusto para nosotros que esté él hoy aquí y, pues bueno, nos va a impartir la ponencia Sistemas Alimentarios para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, doctor Pacheco. Muchas gracias, Mónica, y gracias desde luego por la invitación y en particular gracias a Mónica Minuti Sánchez, nuestra coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, por su apoyo en la preparación de esta ponencia. Voy a compartir con ustedes. ¿Empezamos ya? Es mi pregunta. Sí, sí, adelante. Ok. ¿Ya puedo compartir pantalla? Ahora lo hago, un momentito. Gracias. Bueno. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok. Bueno, este, pues muchísimas gracias por la invitación a compartir con este tema, que desde luego para mí es interesante, como acaban de escuchar al compartir mi hoja de vida, pues yo, mi formación original es como agrónomo, dos elementos para mí muy importantes en mi vida, y la primera fue el comprender las culturas y sobre todo la manera como los seres humanos entendían su mundo, su entorno, y en segundo lugar, pues la forma como aseguraban el bienestar, el bien vivir de su gente. Y la producción de alimentos, desde que la humanidad es humanidad, y sobre todo cuando dimos el gran salto de ser recolectores y cazadores a tratar de cultivar nuestros propios alimentos, pues ha sido el centro de la cultura humana y de la búsqueda del ser humano por una vida mejor. Por lo tanto, esta temática, desde luego que me toca y me interesa, si bien, como también pudieron captar en el currículum Vite, en los últimos años me he dedicado más a la teología y a otros estudios, nunca he estado fuera de mi horizonte de sentido el reflexionar y profundizar sobre lo que esta búsqueda del buen vivir referido a una alimentación sana y accesible a todas y todos significa. Bueno, es importante captar la complejidad de lo que estamos hablando. A veces, precisamente por la visión unidimensional del mundo, de la realidad sustentada en una cultura globalizada que pone su principal énfasis en la generación de riqueza, entendida la riqueza como recursos económicos, como capital, con un descuido radical de otros elementos, como es el bienestar de las familias, la salud integral, pues como veremos, una nutrición equilibrada, pues cada vez que se tocan estas temáticas es muy común que se nos presenten visiones superficiales, economizadas, yo diría más que economizadas, porque la economía desde luego es una ciencia importante para el uso apropiado de nuestros recursos limitados, pero sobre todo encaminado a todo un entramaje económico, social y político que lo que busca es la producción de riqueza entendida como acumulación de capital. Lo que vemos aquí es que esta es la alimentación y el bienestar. A mí me encanta esta figura que utilizan nuestros pueblos originarios del buen vivir. Lo que queremos desarrollar y a donde queremos movernos es un buen vivir y un buen vivir que sea accesible para todas las personas. Ese buen vivir implica no solamente que cubramos nuestras necesidades básicas, incluyendo en las básicas nuestras necesidades culturales, sociales, religiosas, etcétera, sino también que sea sostenible. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque verán que a veces hablamos de sostenibilidad, a veces de sustentabilidad. Durante mucho tiempo se utilizaron intercambiables y en inglés solamente hay sustentabilidad que describe lo que en castellano deberíamos decir sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir que hay tal cuidado de la casa común, como diría el Papa Francisco, que aseguramos que nuestras prácticas culturales de supervivencia y de desarrollo societal no destruyan el planeta, sino que vayan en armonía con la ecología del mundo en el que vivimos. Entonces, esta preocupación porque se pueda mantener una práctica a lo largo del tiempo sin afectar las diferentes variables que implican ese proceso de desarrollo se llama sostenibilidad en castellano. Y sustentabilidad en castellano es lo que estamos tratando de hacer con esta charla. Sustentar con un pensamiento, digamos, claro, con referentes científicos, experimentales, etc., una propuesta. Entonces, sí queremos tener una propuesta de desarrollo humano en todas sus variables que sea sostenible y sustentable. Sostenible, desde luego, porque toma en cuenta estos elementos del entorno ecológico, natural, real, podemos decir, pero también sustentable, porque tristemente algunas de las propuestas que buscan la sostenibilidad no están bien sustentadas. Y quienes propugnan o sirven a este sistema de globalización centrada en la generación de riqueza entendida como capital, pues utilizan esas debilidades para atacar directamente estas propuestas. Entonces, tenemos que tener una propuesta sostenible y sustentable. Bueno, lo que queremos, ya decíamos al principio, es el buen vivir para todas las personas. Y eso normalmente lo describimos con el término de equidad. Esto afecta la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos. El resultado de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, porque el tener los alimentos y no tener una cultura nutricional impide que lo que tengamos se utilice al máximo para este buen vivir. Un crecimiento socioeconómico que sea racional y que vaya de acuerdo, como veremos con los referentes también culturales, de los distintos grupos que constituyen nuestra comunidad mundial. y no perder de vista la sostenibilidad ambiental, que sus efectos en nuestro entorno no sean destructivos. Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Si hacíamos la diferencia previa en seguridad alimentaria, es decir, disponibilidad de los alimentos necesarios para distribuir entre la población. Y otra cosa es la nutrición, la manera como esos alimentos, la cultura, llamémosle así, que permite que los alimentos que tenemos accesibles se utilicen de la mejor manera para una nutrición sana. Y el tercer elemento importante es que sea para todas y todos. Y esto de tal forma que no se comprometan las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Todo esto lo podemos ubicar dentro de este esfuerzo de las Naciones Unidas por los que se llamaron Metas, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que las van a encontrar en la literatura por las siglas en inglés. S-D-G-S. Sustainable Development Goals. Y el plural es la última S, por eso tiene cuatro letras y no tres. S-D-G-S. Es un acuerdo al que llegaron las Naciones Unidas a nivel mundial para el desarrollo sostenible. Les recomiendo visitar el sitio de las Naciones Unidas para profundizar en cada una de ellos. De manera especial nos interesa para nuestra temática los seis primeros puntos, es decir, buscar el fin de la pobreza. La pobreza en buena parte está causada por la falta de accesibilidad de las personas a los elementos fundamentales del buen vivir. De una vida básica, pero básica no de supervivencia, sino básica de desarrollo humano. Bueno, entonces queremos buscar el fin de la pobreza y un elemento importante es el número dos, que no haya hambre en el mundo. Es una manera, digamos, simbólica de describir lo que queremos subrayar. Tal vez hubiera sido un poco mejor ponerlo en positivo, que haya nutrición plena, que haya nutrición sana. Porque, como decíamos, yo me puedo quitar el hambre, pero tener una nutrición fatal. Salud y bienestar, que es acceso, desde luego, a sistemas de salud preventiva y remedial, pero que incorpora, como decíamos todo lo anterior, educación de calidad, en donde tendríamos que incluir la educación para la nutrición, para una nutrición científicamente comprobada, pero al mismo tiempo vinculada a la cultura, a los referentes propios de cada entorno social. Igualdad de género, perdón, porque así como hay una desigualdad mundial a nivel de nutrición, hacia dentro de las culturas hay una profunda desigualdad en la manera como se distribuyen los alimentos y los recursos. Todos los recursos, pero en particular los alimentos, a muchos de los que nos ha tocado vivir en comunidades rurales, tiene su sentido, no me voy a meter a eso. Pero es común ver que a la hora de la comida, los primeros que comen son los varones hasta llenarse. Después comen los niños, etcétera, y al final comen las mujeres. Entonces, también en este esfuerzo hay una búsqueda de una cultura de transmitir el sentido de la igualdad de género. Finalmente, el acceso al agua limpia, al saneamiento, que deberíamos ver como parte también de esta cultura de la nutrición, la preparación de alimentos sanos e inocuos, es decir, que estén preparados de tal manera que no causen daño, que no causen enfermedad. Yo agregaría también la número 12, la producción y consumo responsables, porque como veremos, las pautas de consumismo en algunos sectores de la población mundial traen como consecuencia el desperdicio increíble de alimentos. Por tener una variedad siempre presente para quien puede pagar, esto redunda en desperdicio constante. Y finalmente, el número 15, una vida de ecosistemas terrestres, es decir, la mayor parte de nuestros productos alimentarios, alimenticios, son de este origen, si bien también hay recursos acuáticos, aunque el número 14 es específicamente el cuidado de los mares, de los ecosistemas marinos. Pero digo, esta sostenibilidad está presente en estos puntos 12 y 15. Un elemento importante a tomar en cuenta, y aquí esto desde luego va encaminado más a mis colegas agrónomos y a las personas que están abocadas a las cadenas de producción, es la crítica que se hace a la forma como la agricultura mundial, es decir, esta agricultura industrializada, esta agricultura extensiva, perdón, intensiva, ha traído un empobrecimiento en muchos aspectos. Uno de los casos más dramáticos es la destrucción sistemática de las selvas y la biodiversidad que encontramos en las selvas por el monocultivo de la palma de aceite, una tragedia mundial. Pero no solo eso, sino que esta nueva agricultura industrializada y sobre todo encaminada a la elaboración de productos procesados y con alto nivel de procesamiento utiliza mucha energía y contribuye, como ponemos aquí, casi al 20% o más de las emisiones mundiales. El porcentaje más grande que les ponemos aquí, 14.5%, es la industria cárnica y láctea, es decir, la ganadería. La ganadería es la que utiliza más recursos en este sentido y contamina más. Esto nos trae como consecuencia la necesidad de una reflexión profunda, abierta, participativa, inclusiva, incluyente, perdón, donde esta problemática del impacto de la agricultura en la sostenibilidad de nuestro planeta se pueda discutir y llegar a conclusiones. Por otro lado, tenemos la problemática del hambre. En el 2020, 811 millones de personas sufren hambre crónica, es decir, permanentemente tienen hambre. Y casi el 30% de la población, 2.370 millones, no tiene acceso a una alimentación adecuada. El 30, 3.000 millones de personas, estamos acercando al 40% de la población mundial, no puede, con los recursos que genera a través de su trabajo, asegurarse una dieta saludable. Entonces, aquí vemos elementos de inequidad grande. Ya les comentaba la problemática de esta industrialización alimentaria a nivel de globalización, a nivel mundial. Estamos viendo un aumento en el consumo de dietas poco saludables y esto sobre todo por la necesidad de aplicar un mayor número de horas, tiempo trabajo, tiempo hombre, tiempo mujer, a ganarte la vida. Es decir, lo que antes, por ejemplo, en una sociedad rural le tomaba a la gente, yo recuerdo en los lugares donde he vivido, el trabajo en la milpa era de las 5 de la mañana, 6 cuando empezaba a amanecer, hasta las 12. Y el resto del día era convivir con la familia, arreglar cosas en la casa, etc. Ahora me pongo a pensar en personas con las que conviví cuando viví en la Ciudad de México, compañeros de la Universidad Iberoamericana, compañeros y compañeras que a veces tardaban dos horas en llegar a la universidad, nueve horas de trabajo interno, porque a veces en lo que iban a comer, en fin, y otras dos horas de regreso a casa. Eso que trae como consecuencia muy poco tiempo para pensar en una dieta saludable y sobre todo una dieta diversa a partir de alimentos naturales y alimentos locales, que como veremos es un elemento importante en esta búsqueda de sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, cada vez más la gente utiliza alimentos pre-cocidos o preparados que tienen todas estas consecuencias que hemos estado describiendo. Digamos un mayor impacto en el medio ambiente por los monocultivos, por los traslados, el costo del traslado de estos alimentos desde los lugares de producción a las fábricas de procesamiento, de las fábricas de procesamiento a los supermercados, etc. Todo esto es energía, todo esto es impacto en el sistema ecológico, emisión de gases invernaderos, etc. Y por otro lado, una pérdida de biodiversidad, de acceso a los alimentos, pues porque la gente, además de haber perdido el contacto con la tierra y la posibilidad de producir sus propios alimentos, pues esos que tiene accesibles son cada vez más caros y están en control de grandes transnacionales, lo que nos lleva a la seguridad alimentaria, familiar, regional, nacional, etc. Entre las metas hacia el 2050, habría que tomar en cuenta que se prevé una población mundial de casi 100 mil millones de personas que para que se les pueda alimentar con las características de lo que estamos describiendo, implicará una transformación que tiene que empezar ya desde ahorita de toda la cadena, cómo se producen los alimentos, cómo se procesan, cómo se comercializan, cómo se consumen. Algunas estrategias que se proponen, por ejemplo, el evitar el desperdicio de alimentos, la implementación de políticas, legislación y marcos regulatorios que apoyen los sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición. Aquí sabemos que tenemos el problema de hacer llegar a los espacios políticos, sobre todo legislativos, los verdaderos intereses de la gente y los verdaderos intereses globales, es decir, de sostenibilidad del mundo, porque normalmente lo que priva en estos espacios son los intereses de partido, de los colectivos y de los lobbies poderosos que mueven estas decisiones partidarias. Entonces, ahí es muy importante el facilitar el acceso a estos espacios de toma de decisiones de esta visión de la búsqueda del buen vivir que se traduzca en leyes que lo capaciten para tener una alimentación sana y sostenible. Otro elemento importante son las cadenas de suministro cortas, que del productor a la mesa, al consumidor, no se pase por 45 etapas, con el movimiento de productos, con lo que eso se traduce en uso de energía y las consecuencias del uso de esa energía para el calentamiento global y esta emisión de gases invernaderos. Y también, de alguna manera, para evitar el uso de otro tipo de recursos, el desgaste del equipamiento, en fin, ¿no? A mí me llama la atención, habiendo vivido en varios países y habiendo visitado distintos países, la cantidad de trailers que hay en las carreteras mexicanas, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de industria exige un movimiento rápido de la mercancía, ¿no? Si no lo moveríamos por ferrocarril o desarrollaríamos otra manera y sobre todo si acortamos la cadena de suministro. Esto ayudaría muchísimo aprovechando el potencial de producción cercana, ¿no? Ya sea en la ciudad o sus alrededores o en la región. También importante es la asistencia técnica en el desarrollo de cadenas de valor agrícolas y alimentarias sostenibles que favorezcan a los agricultores de cada región. No es ningún secreto que los que reciben menos son aquellos que producen, ¿no? En toda esa cadena de los productos elaborados, cada paso prácticamente dobla o triplica el valor agregado y no necesariamente porque hay un mayor trabajo o incidencia y a veces ni siquiera aplicación del riesgo o presencia del riesgo que como ustedes saben en la economía tradicional es una, es uno de los indicadores o o de lo que sustenta que algo tenga un mayor precio, un mayor valor agregado si yo estoy corriendo un riesgo por producirlo. de los que corren mayor riesgo son los productores y no se les reconoce esto. Necesitamos por lo tanto repensar estas cadenas de valor agregado de tal forma que favorezcan a todos equitativamente. Esto de cara a la erradicación de pobreza, otra de las grandes metas que ya hablábamos, a través del fomento al desarrollo social, equitativo e inclusivo y esto si no se traduce en poder político no tiene sentido, nunca va a pasar. Esto es parte también de la necesidad de educación y empoderamiento de la mayor parte de la gente y empoderamiento de verdad. Estamos hablando de la constitución de colectivo, bueno, educación, desde luego, política, económica, nutricional, recordemos que es uno de los elementos importantes, educación que les permita a la gente realmente empoderarse, hacerse cargo de los intereses de su colectivo y llevarlos adelante. No se trata de establecer relaciones clientelares, que es normalmente lo que los grupos políticos han hecho tradicionalmente y siguen haciendo hasta ahorita. De tal manera que se vayan mejorando los niveles de vida básicos, como decíamos, no de supervivencia, sino de buen vivir, un crecimiento económico sostenible y compartido. Siguiente punto, al reducir las desigualdades y una ordenación integrada y sostenible de los ecosistemas con los que tenemos que interactuar en nuestros procesos de producción de alimentos y de otros digamos elementos que constituyen la economía de las naciones. Actualmente, a todo esto que ya habían tratado de atender y de entender los líderes, o al menos tratando de llegar a algunos acuerdos a nivel global, hay que agregarle el golpe de la pandemia, ¿no? que ha generado un impacto negativo sobre el sector agroalimentario por varias razones. De hecho, estamos ahorita en terreno indefinido. Todo el mundo está en un proceso de inflación que hay mucho temor que sea incontrolable, básicamente por el aumento de costo de muchos de estos insumos. Como que por esta lógica de la mayor ganancia de capital, hubo muchísimos despidos, se detuvieron procesos productivos, cadenas de producción, ahora están empezando a arrancar los procesos de recontratación, de reordenamiento, la falta de recursos para echar a andar toda la maquinaria productiva y económica del mundo, también afecta a las cadenas alimentarias. En países de Sudamérica, por ejemplo, aquí nos asustamos por lo que sube el gas. En Perú, en los últimos dos meses, el gas licuado, el gas que se usa en la casa, ha subido casi 200%. La gasolina está por el estilo en muchos lugares. Insumos que afectan a lo que acabamos de describir, a esta búsqueda, es decir, tenemos una nueva variable de incertidumbre que tenemos que tomar en cuenta para atender esto, porque como siempre, las grandes perturbaciones afectan en especial a los más pobres y vulnerables. Para atender esta situación de hambre de tantas personas en nuestro planeta, tenemos que, en resumen, atender cambios en la manera como producimos. ¿Qué producimos y cómo lo producimos? Sobre todo tratando de buscar sostenibilidad y equidad, que haya acceso a recursos para los productores y que lo que venden, lo que comercializan, pues implique o les implique a ellos la ganancia, una ganancia justa. La distribución, desde luego, como decíamos, acortando estas cadenas de distribución o cadenas de llevar el alimento del productor al consumidor, la comercialización, que nuevamente a nivel mundial está siendo cada vez más acaparada por grandes cadenas comercializadoras cuyo interés fundamental, vuelvo a decir, es la ganancia como aumento de capital accesible a los dueños a los que les tienen que rendir cuentas y finalmente el consumo con todo lo que implica de educación hacia una nutrición sana, respetuosa de los referentes culturales de los consumidores. un problema importante también es reducir este desperdicio de los alimentos que, como dice aquí, 14% de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la venta y 17% se desperdicia. es decir, todavía en este espacio de venta hay una hay una hay todavía un porcentaje que perdemos. Desde luego que han habido esfuerzos que tal vez es importante como hacer crecer, institucionalizar, estoy hablando de los bancos de alimento, estoy hablando de iniciativas como los mercados campesinos que me tocó ver en Bolivia por ejemplo son muy comunes mercados donde los campesinos pueden ir a vender directamente y se les se les facilita el espacio con un costo mínimo. Hay muchas maneras de poder reducir esta este desperdicio, esta pérdida sin tomar en cuenta por ejemplo la cantidad de alimentos que se desperdician por desequilibrios económicos por ejemplo no me acuerdo cuando fue hace algún tempito atrás la producción de leche costaba más el mandar la leche y venderla a un precio deprimido que tirarla entonces pues los agricultores lo tiraban el procesarla me cuesta más que tirarla pierdo más pues la tiro entonces ahí hay una serie de inconsistencias que es importante tomar en cuenta y atender no podemos tener un crecimiento económico que no esté dirigido y digamos regulado por la búsqueda de la inclusión social y por lo que comentábamos un buen vivir compartido un buen vivir accesible a todas y todos y que sea sustentable la protección del medio ambiente porque si no estas consecuencias que ya vamos viviendo no son cuestiones del futuro se seguirán agravando hay varios elementos importantes acciones concretas perdón para lograr sistemas alimentarios sostenibles primero darle prioridad a nivel societal y en eso desde luego los gobiernos nacionales y estos estas organizaciones perdón supranacionales son importantes para que la ciencia y la técnica encaminada a la producción agrícola tomen en cuenta todas estas cosas tomen en cuenta como meta y horizonte de sentido el buen vivir sostenible y no solamente la ganancia económica o sea que me deja más dentro de la estructura globalizada hegemónica para esto tenemos como sistema vemos que en la nomenclatura que utilizó el esta red de homólogos de EUSHAL aparece el término sostenibilidad en vez de sustentabilidad en vez de sostenibilidad pero bueno de lo que están tratando de hablar es de sostenibilidad pero además sustentabilidad porque como instituciones universitarias uno de nuestros grandes aportes es elaborar un discurso que sustente lo que acabamos de compartir que para que la agricultura bueno la supervivencia del ser humano a largo plazo se asegure tenemos que realizar una serie de prácticas pero que no son la ocurrencia de tres o cuatro este profetas del desastre sino de personas que tienen referentes científicos de investigación de claridad que sustentan esa propuesta de sostenibilidad como colectivo de universidades confiadas a la compañía de Jesús en América Latina se adoptan estos tres estas metas o posibles caminos de contribuir uno la formación y actualización a los estudiantes en materia ambiental en el SUG en el sistema universitario jesuita de México todas nuestras universidades del SUG pertence en AUSJAL este cuidado del medio ambiente del hábitat es uno de los programas del sistema y todos y todas ustedes verán que nuestras universidades están preocupadas y ocupadas por atender esto no solamente para que nuestro entorno respete estos referentes de sostenibilidad sino para formar a los estudiantes a una conciencia en este sentido promover la innovación tecnológica amigable con la naturaleza y eso implica que sea armónica que aprenda de la naturaleza que no inmediatamente nos brinquemos a querer transformarla de acuerdo a los criterios vuelvo a decir de entender la economía como la acumulación de riqueza en capital sino la búsqueda de elementos que abonen a la experiencia del buen vivir accesible a todas y todos y de manera sostenible y esto a través de nuestro aporte en investigación en ambiente en sostenibilidad y la sustentabilidad que la que la justifica y desde luego como decíamos desde el principio con una educación no solamente para disminuir el hambre sino lo que queremos para mejorar la nutrición comunicar e informar sobre el tema ambiental de manera continua no anecdótica o en la semana de nutrición cada año etcétera de tal manera que la comunidad universitaria se sensibilice y se agregue tome parte en estas acciones para conservar nuestro planeta pues muchas gracias por su atención y un abrazo y que todo salga bien en este encuentro muchas gracias doctor Alexander por tan excelente y enriquecedora ponencia creo que nos deja una amplia una amplia reflexión dado que pues el abordaje fue bastante holístico y pues bueno vamos a dar pie a una pregunta digo hubo varios varias preguntas por parte de los asistentes pero bueno por tiempo vamos a considerar una una de ellas es ¿cuál es el papel de las universidades para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible? sí muchas gracias a ver básicamente las universidades tienen dos vertientes importantes a nivel mundial no todos no todas lo alcanzan una es desde luego la formación de los nuevos cuadros de profesionales científicos artistas etcétera en toda la gama del conocimiento humano y de la contribución al incremento del conocimiento humano lo que llamamos la ciencia y las artes ciencias naturales ciencias sociales y desde luego también las artes entonces formación de los siguientes cuadros las siguientes personas profesionales creadores etcétera y otro elemento importante de las universidades es la investigación las universidades privadas tenemos un gran limitante y una gran responsabilidad en un gran limitante en los recursos que manejamos en la mayor parte de nuestras universidades en México y en América Latina AUSHAL en Estados Unidos es un poco diferente porque hay una cultura del alma mater alma mater quiere decir la universidad que fue como mi madre la que me la que me dio una educación y en Estados Unidos es muy común que egresados le meten billete a sus universidades entonces estas universidades tienen muchos recursos tanto para ir incrementando la calidad la excelencia académica y humana se espera de sus estudiantes cuanto para la investigación aquí en nuestro entorno eso existe en las universidades públicas porque manejan nuestro dinero es decir el dinero que todos contribuimos con nuestros impuestos pero les decía las universidades privadas que tenemos recursos bastante más limitados la gran mayoría de nuestros recursos vienen de la matrícula que tenemos del pago de las colegiaturas pero de acuerdo a la visión de las universidades a su mística a lo que las caracteriza pues utilizar esos recursos de manera apropiada fomentando también la la investigación ¿no? Entonces básicamente es no sólo que en la investigación se vayan tomando en cuenta o la investigación esté dirigida a estas metas globales de desarrollo sostenible y en particular a lo que nos interesa ahorita estos sistemas alimentarios sostenibles sino también en los procesos de formación y por eso si ustedes ven los programas sistémicos los programas que están en todas las Iberos y en el ITESO van en esa línea van en la línea de y los y los programas tienen investigación pero tienen también formación se trata de que sean transversales que lleguen a los alumnos pero también que lleguen a la sociedad al entorno entonces las universidades en sus políticas internas de formación y de investigación y en particular a través de estos programas de sistema tratan de incidir con los recursos bien limitados que tienen utilizándolos correctamente en el entorno y terminaría yo este echándonos porras cuando empezó toda esta crítica de que las universidades privadas que no sé qué nosotros le demostramos a la Secretaría de Educación Pública que peso por peso las universidades de nuestro sistema producen más en investigación trabajo e incidencia social a los sectores más vulnerables que las universidades públicas entonces pues yo creo que vamos por buen camino pero tenemos siempre que estar refocalizando nuestros esfuerzos muchas gracias doctor Alexander por esta respuesta y por su excelente ponencia y pues bueno finalizamos esta participación otorgándole la presente constancia que le haremos llegar pues digamos a su a su correo muchas gracias muchas gracias a ti Mónica y muchas gracias a las organizadoras y los organizadores de este encuentro me tengo que retirar porque hoy es el día de mi informe y ya se imaginarán todos los pendientes que tengo están invitadas e invitados si quieren asistir un abrazo y enhorabuena que sea de mucho éxito este encuentro y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena